¿Cómo haremos el forzaje de una carta? Boca abajo, así, en esta posición, tal cual os las enseño yo ahora, para que el espectador las vea así de frente, y le darás a elegir una carta cualquiera de la extensión del abanico, ¿de acuerdo? Bueno, lo he dicho una vez realizado esto, sostener la baraja con las dos manos, mientras él elige la carta, la que desee, de los 52 naipes, y ahora os lo hago boca arriba para que lo veáis, mientras él lo hace, se supone que ahora estamos en este lado, él seleccionaría por aquí, vosotros lo que haréis será con la mano derecha sujetar el abanico completo, y la carta a forzar es esta, exactamente esta. Así que con mucha sutileza y sin que se note, que no cuesta nada, tiraréis de la carta elegida hacia el extremo del abanico, para situarla en esta posición, ¿de acuerdo? Habéis hecho un poco más para atrás para verlo mejor y más claro. Con lo cual, mientras sostenemos el abanico en esta posición, hemos tirado, hemos sostenido la baraja completa, y con estos dedos, hemos tirado de la carta hacia aquí, y la hemos tirado a esta posición. Situada la carta en esta posición y elegida, vamos a suponer que esta es la carta que elige, abrís exactamente, si él dice, me quedo con esta, pues, abrís exactamente por este punto, os traéis la carta para acá, como si esta fuese a ser la última carta elegida. Entonces tiráis, mientras os tenéis la carta forzada, tiráis del paquete completo, y os lleváis la carta que habíamos forzado de este lado. Con lo cual, le mostráis la carta a él, solo viéndola a él, y la devolveréis al paquete. Y ya sabéis la carta que ha elegido. ¿De acuerdo? Creo que es muy simple y muy sencillo. Únicamente es hacerlo con cierta rapidez, no mover las cartas como en mi caso ahora, puesto que de tanto mover las cartas, hemos hecho orgánicos. Se sostiene, se señala, se extrae la carta elegida, es el marca. Nos llevamos la carta y, como podéis comprobar, ya tengo la carta que voy a forzar en esta posición. Cuando tiro de ellas, ya me llevo la carta que yo quiero.